Buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día jueves 14. Es un gusto poderles saludar de nuevo. Estamos en el día jueves 14, 5 del 2020. Recuerden siempre poner su fecha en el libro para poder saber cómo vamos desarrollando. El día de hoy vamos a ver la página 146 y 147 de nuestro libro. En la página 146 nos indica esta que está acá, que dice el término que falta. Entonces vamos a decir que el término que falta lo podemos hallar por medio de la multiplicación y por medio de la división. Entonces vamos a desarrollar con ustedes esta página de acá y les voy a enseñar cómo realizarla. También vamos a realizar en nuestra página 147 el ejercicio número 2, que es este ejercicio el que es más numeroso, que tiene 12 operaciones. Las vamos a desarrollar todos juntos y las tienen que desarrollar en su cuaderno. Son divisiones simples, pero de todos modos vamos a hacer todo el proceso porque estamos en la adaptación de la división. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan conmigo cada una de las divisiones y las vamos a hacer despacio. Entonces ustedes van a resolver solitos el número 1 y el número 3. Y conmigo vamos a resolver la explicación y todos los 12 ejemplos de la página 147. Así que comenzamos. Bueno, para empezar tenemos el término que falta y hay una operación acá. Dice, hay 6 cajas. ¿Cuántas pelotas hay en cada caja si en total son 18? Realiza un dibujo para averiguarlo. Entonces acá tenemos que hacer primero la división. Dice que hay 6 cajas y entre cada caja en total hay 18 pelotas. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo que procede? Dividir 18 dentro de 6. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a nuestras tablas de multiplicar y buscamos en la tabla del 6 un número que nos dé 18. Aquí está, miren, 6 por 3, 18. Entonces ponemos 6 por 3, 18. Restamos y nos da 0. Ahora ustedes se van a encargar de hacer 6 cajas con 3 pelotas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, tiene que quedar más bonito. Ustedes saben que yo no puedo dibujar, pero ustedes sí. Bueno, vamos a continuar con la parte de abajo. ¿Cómo es que hallamos el resultado? Simplemente agarramos la cifra más grande y la dividimos. A veces solo nos dan dos elementos y nos piden que hallemos un tercer elemento. Es lo mismo que pasa en esto de acá. Por ejemplo, dice 100 por que nos da 200. ¿Recuerdan cuando la clase de ayer hicimos la anulación de los ceros? Vamos a anular los dos ceros y nos va a quedar el 2 y el 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Entonces es el 2 el que vamos a poner aquí. Decimos que el elemento que nos falta en esta operación es el 2. Porque 2 por 100 nos da 200. Ahora bien, vamos a hacer... Tal vez voy a acercar un poquito más esto. Mejor lo voy a hacer con lápiz en vez de... Con marcador. Y lo vamos a ir haciendo juntos. Vea, 9 dividido dentro de 63. Volvemos a buscar en nuestra tabla el número que nos da 63. Y encontramos que 9 por 7 nos da 63. Entonces decimos, 63 dividido 9 nos da 7. Y así vamos a encontrar el elemento que nos falta, que es este triangulito que está aquí. De nuevo, 8 por nos da 48. Volvemos a nuestra tabla de multiplicar y encontramos que 8 por 6 nos da 48. Entonces, miren, aquí hay un signo de división. Decimos, 48 dividido 8 nos va a dar 7. Ay no, 6, perdón. 6. Ahora bien, vamos con el 63. En la tabla del 7, ¿qué número nos da 63? Nos da el 9. 7 por 9, 63. Volvemos a lo mismo. 63 dividido 7 nos da 9. En la tabla del 4, ¿cuál nos va a dar el resultado de 28? Buscamos en la tabla del 4 y miramos de que 4 por 7 nos da 28. Entonces decimos, 28 dividido 4 nos va a dar 7. Ahora, en el 72, 72 en la tabla del 9, nos da a 9 por 8, 72. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a poner 72 dividido 9 nos va a dar 8. En la tabla del 6, un número que nos dé a 30. Vamos a buscar y decimos, 6 por 5, 30. Entonces vamos a decir, 30 dividido 6 nos va a dar 5. En la tabla del 20, en la del 5, vamos de nuevo y miramos que 4 por 5 nos da 20. Ponemos de nuevo, 20 dividido 5 nos va a dar 4. Y el último, que es la tabla del 7, que dice, 7, un número que nos da 42, es el 6. Entonces vamos a poner, 42 dividido 7 nos va a dar 6. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo pasamos la multiplicación a división? Simplemente utilizamos la cifra más grande y la dividimos por la cantidad que teníamos. De esa manera nos dio el cociente que viene siendo el número de abajo que pusimos en cada uno de estos patrones. Nos dieron una multiplicación y la pasamos a división. Ahora bien, ya que resolvimos juntos la página 146, dice en la página 147 que tenemos que pasar esta multiplicación a dos divisiones. Entonces, recuerdan la propiedad conmutativa, que no importaba cómo cambiáramos los elementos, estos iban a tener siempre el mismo resultado. Entonces, vea, si nosotros sabemos que 6 por 8 nos dio 48, podemos poner 8 dividido, ay perdón, 48 dividido 8 nos va a dar 6. Y 48 dividido 6 nos va a dar 8. Es lo mismo. No importa que alteremos el orden de los factores, siempre dará el mismo resultado. Ustedes hacen el siguiente. Ahora bien, ya entramos de lleno a las operaciones que tenemos acá. Por favor, necesito que pongan atención, porque son operaciones de 3 cifras y operaciones de 1 cifra. ¿Cómo las vamos a desarrollar? ¿Se recuerdan la clave que les había dado con la tabla del 5? Vamos a empezar con la tabla del 5. 5 por 2 nos va a dar 10. Y 5 por 4 nos va a dar 20. Entonces, a 10 le sumamos 2, va a ser 12. Todavía nos hace falta. Entonces, vamos a probar con la de 6. 6 por 2, 12. Nos sigue sobrando. Entonces, vamos a probar con la del 7.